¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a por la segunda partida del Road to Zero a Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Let's go! ¡Ahora vamos con la segunda partida, chicos y chicas! Estamos en el mapa de Mirage. Vamos a ver qué tal se nos da. Yo, oye, con jugar 5 para 5... No puede ser que falle tantas balas. Vale, recargo. Voy con la P250 por antes. Si no me spotean... ¡Ojo! Vale. Por cierto, ya tengo los pinteos bien, ¿eh? Se ha quemado bien, ¿eh? Perfecto. Ahí lo tenemos, chicos. Vale, matamos a dos. ¡Ay, dos más, cabrón! Lo que tengo que hacer es... Vale, hemos visto creo que otro más. ¿Qué hacer eso? 100%. Perfecto, uno menos. Ahí otro más. Perfecto. Vamos a ver en qué rango me ponen, tío. No tengo ni idea. Pero yo me estoy esforzando en cada partida para que me den el mayor rango posible, ¿vale? Me acaba de reventar. Qué mal se me está dando. No, esto no tiene sentido lo mal que se me está dando esto. Recordar mejor con el AWP, ¿eh? Perfecto. Lo tenemos, chicos. Vale, vamos a volver a salir por conector, ¿eh? Tenemos, sin lugar a dudas, un spawn ideal. Creo que es el mejor spawn para conector. Parece que quieren entrar, ¿ah? Matamos al de medio. Creo que hay gente en palas, ¿eh? No tengo el pixel. Te quiero. Te sumaré un poquito más. Toma. Por curioso. Creo que sí. Le tiro una granada, le mato. Porque parece tocado. ¿What? Hay uno ahí, ¿eh? Hay una en palas, sí. Me estás mirando medio tú. Vale. Eh, bomba ahí. Bomba ahí. Perfecto. Tenemos equipo, ¿eh? Perfecto. Ah, perfecto. Estaba el otro. Pensaba que el que venía era por televisión. Ok, 6 a 1. Sensacional, chicos y chicas. Por cierto, esta serie, la idea es hacerla en solitario, ¿vale? Si os gustaría partidas con gente, decídme en los comentarios. Están pidiendo la rendición. Dejadnos ganar por una mamada cada uno. Bueno. ¿Aceptamos, chavales, sobornos o no? Parece que quieren entrar, ¿eh? Matamos al de medio. Ah, perfecto. Estaba el otro. Pensaba que el que venía era por televisión. Ok, 6 a 1. Dejadnos ganar por una mamada cada uno. Bueno. Bien. Perfecto. Dudo que aparezcan más por ahí. Ander parece limpio. Falta uno. Como siempre, rezagado. Vamos a comer de la espalda. No se entera ni de la película el cabrón este. Ah, acá. Ay, ay, ay. Bueno, 7 a 1. Brasil. Ok, brindamos por vosotros, como siempre. De momento, poca comunicación, ¿eh? Lo gracioso es que llegamos a 369-11-12. Llevamos más kills que todo el equipo enemigo juntos. O sea, esto es un Team Diff de la hostia. Porque más allá de que yo lleve 13 kills, fijaros, 8, 7, 5. ¡Metamos el primero de nosotros, chavales! Ahí está el primero de nosotros con un par, va. Sin miedo. Tenemos ahí uno. Vale. Ahí no ha tocado en side. Vale, le han matado. Vamos a comer mercado. Lo matamos. Entradas y flashes y sin nada, eh. Glass Cannon. Vale, Naps. Perfecto, chicos. Vamos a una ronda de ganar. Podemos picar por rampa. Nos deberían meter el... El tiempo este de dos días sin jugar. Era cada dos partidas, ¿no? Chupar mi pito. El Azman está enfadado, eh. El Azman no tiene... Cuerpo para vaciles. La nova se me ha atragantado, eh. La nova se me ha atragantado. Tan solo queda uno. Vamos a quedar, entre comillas, en Bifi de la partida. Vamos a... A no ser que se les calienta a esta gente. Ahí lo tenemos. GG. Partida sencilla, chicos y chicas. Vamos a ver qué nos pone. Más daño por fuego, oye. Vamos calentitos, chicos y chicas. Pues aquí tenemos segunda partida ganada. Y no sé si me van a meter ahora... Eh... Esa pausa, ¿no? Para no jugar más partidas. Y tendré que deshansar por hoy. La verdad es que tengo ganas de más, tío. Suspensión temporal. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Tengo que esperar 21 horas. Pero vosotros, como siempre, lo tendréis en el próximo vídeo. Así que nada. Espero de corazón que os haya gustado la partida del día de hoy. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Más, chao.